De Madrid al cielo y del cielo al sur del sur Vuelan mis canciones, siempre van donde estás tú Como lluvia azul, limpiando el aire Van como el caudal, saltando el cauce Llevo en la mirada tanto espanto y tanta luz Negras madrugadas voy cargando con mi cruz Y en mi voz la voz de tantos otros No me puedo detener Tuve una visión No me quieras retener Sigo al corazón No me voy cargando con mi cruz De Madrid al cielo y del cielo al sur del sur Vuelan mis canciones, siempre van donde estás tú Crece hacia la luz como la rama Todo está mejor cuando uno ama No me voy cargando con mi cruz Tuve una visión No me quieras retener Sigo al corazón Sigo al corazón Mírame Mírame, no es casual que siga aquí Latiendo el corazón Mira, somos la sangre del mundo Bombeando luz del ataúd Salte otra vez Por ti resucité Mira, mira Después de andar por los infiernos Y sobre trozos de cristal De haber logrado tantos sueños Y haber perdido muchos más De los amigos que se han dejado tantos sueños Y nos tocó verlos marchar Pero dejaron en mi pecho Tanta vida y tanta paz Mírame, no es casual que siga aquí Latiendo el corazón Mira, somos la sangre del mundo Bombeando luz del ataúd Salte otra vez Por ti resucité Mira, mira Después de haber besado el suelo Después de algún que otro empujón De haber luchado contra aquellos Que ladran pestes del amor Y mercaderes de lo ajeno Que van tapando el corazón Que van dejándote en silencio Que van robándote la voz Mírame, no es casual que siga aquí Latiendo el corazón Mira, somos la sangre del mundo Mírame, no es casual que siga aquí Latiendo el corazón Mira, somos la sangre del corazón Mira, somos la sangre del mundo Popopombe, hago luz del ataúd Salte otra vez Por ti resucité Mira, mira Creerás que estoy Haciendo realidad Todos mis sueños Sin reparar en que te siento lejos Gozando mi estrenada libertad Y solo voy Y solo voy Tratando inútilmente de entenderme Andando por no andar parado siempre Echándome sin alas A volar Para borrar Las huellas de un pasado Tan presente Tratando de no ser materia inerte Echándome sin alas Echándome sin alas A volar A volar A volar Echándome sin alas A volar A volar A volar A volar Echándome sin alas A volar Pa' terminar Deja que yo te cuente mis heridas Yo sé que te dejé Te dejé teñir mi vida Y juntos las untamos De sangre, cielo negro Y millones de lágrimas de sal Pa' volar Pa' volar Hay que sentarse y decir la verdad Pa' volar Pa' volar Hay que tener la fuerza para amar A volar A volar A volar A volar Echándome sin alas A volar A volar A volar A volar A volar Echándome sin alas A volar A volar A volar Echándome sin alas A volar El hijo a la juventud Aquellos que cantaron Que entregaron su alegría Y su espíritu en la lucha Yo pisaré las calles nuevamente De lo que fue Santiago ensangrentada Y en una hermosa plaza liberada Me detendré a llorar por los ausentes Yo saldré de los bosques y los lagos Y saldré del desierto calcinante Y evocar en un cerro de Santiago A mis hermanos que murieron antes Retornarán los libros Las canciones Que quemaron las manos Asesinas Renacerá mi pueblo De su ruina Y pagarán su culpa Los traidores Un niño jugará en una alameda Y cantará con sus amigos nuevos Y ese canto Y ese canto será el canto Del suelo A una vida cescada en la moneda Me dirijo a la juventud Me dirijo a la juventud Aquellos que cantaron y han dedicado su alegría Y su espíritu en la lucha Dijo que tengo la certeza De que la sentida que hemos entregado A la conciencia digna de mil y de mil chilenos No podrá ser cegada No podrá ser cegada definitivamente La historia es nuestra La historia es nuestra Y la hace los pueblos Y la hace los pueblos Y la hace los pueblos Me detendré a llorar por los ausentes Camilo Catrillano Presente Me detendré a llorar por los ausentes Adela Cuñado Presente Presente Me detendré a llorar por los ausentes Alex Núñez Presente Presente Me detendré a llorar por los ausentes Kevin Poe Presente Presente Víctor Me detendré a llorar por los ausentes Por los ausentes Como lo canta toda mi gente Eh Me detendré a llorar por los ausentes Uh 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 Mensajero de la luz, mensajero del sol Mensajero de la luz, mensajero del viento Siendo luz al pasar, buscando aliento Puro alimento Compañero de la luna y la noche negra Compañero del mar y de las estrellas No te puedes quedar quieto Un canto te va Poniendo a andar Aunque está roto por dentro, camina y va Caminando a fuego lento por la ciudad Todas las cosas que siento en su mira Mira que crece la vida ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Aunque está roto por dentro, camina y va Caminando a fuego lento por la ciudad Toda la cosa que siento en su vida Mira que crece la vida, por donde va Aunque está roto por dentro, camina y va Caminando a fuego lento por la ciudad Toda la cosa que siento en su vida Mira que crece la vida, por donde va Mensajero de la luz, mensajero del sol Mensajero de la luz, mensajero del viento Mensajero de la luz, mensajero del sol Color, mensajero del sol En nghĩa que es la vidao Recuerdo bien cuando empecé a cantar por las calles del barrio Salía de la escuela y me venía aquí casi a diario Prendíamos la weed, volábamos sin fin, subimos alto Soñaba con cantar y convivir en escenarios Me armé de fuerza, me vine pa' Madrid Soñaba fuerte que lo iba a conseguir Mientras dormía en un cuartito sin ventanas Comiendo arroz con ajo, cuatro veces por semana Mientras cantaba por garitos Dejándome la voz, dejándome la piel Entre borrachos con sus gritos Perdía la inocencia pero no perdí la fe Si lo crees, si lo crees, lo creas Si lo crees, si lo crees Si lo crees, si lo crees, lo creas Si lo crees, si lo crees No hubo semilla de la duda Sabía que algún día explotaría como ahora Lo supe cuando estuve en Cuba América Latina ha sido mi mejor escuela Hay que vivir aunque nos duela Hay que tentar a los caminos Hay que saltar en la frontera Lo canto pero estaba escrito Si lo crees, si lo crees, lo creas Si lo crees, si lo crees Si lo crees, si lo crees, si lo crees Sacude el polvo de tu cuerpo Siente la sangre por tus venas Y dale muerte a tanta muerte Haz que seguir, valga la pena Deja de andar en el desierto Pon el cimiento en la certeza Y saca lo que llevas dentro Porque es tu vida lo que empieza Si lo crees, si lo crees, lo creas Si lo crees, si lo crees Si lo crees, si lo crees, lo creas Si lo crees, si lo crees Si lo crees, si lo crees, lo creas Si lo crees, si lo crees Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay en tu corazón, removeremos juntos la tierra. Te sacaré los yuyos, las penas. Pa' que no crezca cerca la mala hierba, que solo vengan cosas buenas. Crece a pesar del dolor, saca las hojas muertas. Que ya vendrán las flores a vestir de nuevo tu belleza. Música Yo cuidaré las abejas. Pa' que corra la savia, la savia nueva. Que solo vengan cosas buenas. Crece a pesar del dolor. Música Deja que el aguacero te penetre. Que empape tus raíces con amor. Música Saca las hojas muertas. Que ya vendrán las flores a vestir de nuevo tu belleza. Música 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 Y qué linda esa sonrisa. Música Que entrega después del verbo. Música 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 Yo beso por donde pisas. Yo beso por donde pisas. Cual fueras tierra sagrada. Yo beso por donde pisas. Cual fueras tierra sagrada. Yo beso por donde pisas. Música Si ves un monte de espumas, es mi verso lo que ves. Mi verso es un monte y es un abanico de plumas. Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Música 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 Yo beso por donde pisas. 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 No, 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 no Yo he visto el águila herida Volar al azul sereno Y morir en su guarida La víbora del veneno Y morir en su guarida La víbora del veneno Que no se trabe mi lengua Ni me falte la palabra Cantando me han de encontrar Aunque la tierra se abra Cantando me han de encontrar Aunque la tierra se abra Cantando Cantando me han de enterrar Cantando Vine a este mundo A cantar Mi gloria es vivir Tan libre Mi gloria es vivir Tan libre Como el pájaro en el cielo Como el pájaro del cielo Y nadie me ha de seguir Y nadie me ha de seguir Cuando yo remonto el vuelo Y nadie me ha de seguir Y nadie me ha de seguir Cuando yo remonto el vuelo Cantando 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 Me han de enterrar Cantando Vine a este mundo A cantar Cantando 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los que dieron su vida, pero aún están presentes. Y los que aquí seguimos, con uñas y con dientes, creando espacios, abriendo puertas, buscando grietas, tendiendo puentes. ¡Avanza! 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 Si tú también lo sientes, que el vaso ya no aguanta, se colma y se rebalsa. De calle a calle, de barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza. ¡Avanza! 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 Si tú también lo sientes. Si tú también lo sientes. Si tú también lo sientes. ¡Avanza! 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 Sí. ¡Avanza! Y moriré en su guarida, la víbora del veneno, y moriré en su guarida, la víbora del veneno. Sé que no se traje mi lengua, ni me falte la palabra, cantando me ando en contra, aunque la tierra se abra, cantando me ando en contra, aunque la tierra se abra. No se traje mi lengua, ni me ando en contra, aunque la tierra se abra, cantando me ando en contra, Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro en el cielo Nadie me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo Y nadie me ha de seguir cuando yo remonto el vuelo Cantando, cantando me anda enterrado Cantando, vine a este mundo a cantar Cantando, cantando, cantando Amén